ERA 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 Hola, me llamo Erin Gilbert, doctora en física de partícula. ¡Aaah! Esa porquería se te mete en todas partes. En cada grieta, cuesta un huevo quitarte. Hemos dedicado toda nuestra vida a estudiar lo paranormal. Y ahora hay avistamientos por toda la ciudad. Ahí fuera hay gente que necesita nuestra ayuda. Holzman, eres una ingeniera brillante. Erin, nadie sabe de física cuántica como tú. Siempre me pasa. Me uno al club. Conozco Nueva York. Aceptada. Hola, vengo por el trabajo de recepcionista. ¡Hola! Contratado. Adelante. Adelante. Perdón. Perdón, te lo juro. La próxima, vale. Alguien está creando un aparato que aumenta la actividad paranormal. Fabriquemos algo para destruir a esos malditos fantasmas. ¡Paletadlos! ¡Adi, para ti ese pasillo! Yo iré al de más allá. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Vale. No sé si seguro es que ha sido por racismo o por machismo, pero me he cabreado mazo. Le he pedido a Kevin que diseñe un par de logos para nosotras. Oh, ¿tú no ves que eso no nos da muy buena imagen? Son las tetas porque puedo hacer las más grandes.